David, explícame lo que me dijiste el otro día del proyecto gastronómico de Impulse TV. Sí, como sabes, tenemos el canal de Impulse TV, que estamos ahora desarrollando mucho, entonces nos hemos querido centrar unas vertientes en gastronomía, entonces queremos promocionar en un vídeo corto de cinco a diez restaurantes de una determinada zona. Enseñar un poco la cocina, la ubicación y lo que hicimos anteriormente. Sí, se va a llamar WoW Express Tour relacionado con gastronomía. ¿Por qué WoW? Porque en un vídeo cortito, para que la gente no se canse, va a enseñar lo más destacado de cada restaurante. Lo vamos a hacer con una o dos presentadoras, normalmente una rusa, un español o una española y un ruso, depende. Y vamos a sacar lo mejor de cada restaurante y enseñarlo a nuestro público objetivo. Entonces, son vídeos muy dinámicos, muy atractivos. En la descripción del vídeo puedes ir directamente a cada restaurante y ves sólo esa parte, puedes ir a las redes sociales de ese restaurante, etcétera, etcétera. Y lo vamos a promocionar a todo nuestro público objetivo, que es el público de la revista, ¿vale? Que ya sabes que en redes sociales llegamos a más de 500.000 personas al mes, con la revista mensual llegamos a 200.000 personas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, son vídeos atractivos, cortos. Y que después lo pueden utilizar también incluso ellos en sus redes. Eso es, los clientes, también le podemos dar su parte, sólo su vídeo y lo puede utilizar en sus redes, en su promoción y todo eso. Pero también lo importante de eso, que lo hacemos en español, inglés y ruso. O sea, no es sólo para público en español, sino también añadimos público internacional de calidad que controlamos en España. Muchísimo, ¿vale? Un poco el proyecto es esto. Está muy bien. Al final, lo que busca el cliente es al final lo que eso, cuánta visibilidad tiene, ¿no? Eso es. También comentarte que, o sea, somos buenos en público internacional, gestionamos la comunicación de General Delta Valenciana y Visit Valencia para Mercado Ruso, varios años ya. Llevamos la comunicación del Ayuntamiento de Murcia y Turismo Región de Murcia para Mercado Ruso, somos buenos en esto. También trabajamos con público nórdico, holandés, belga, etcétera. Pero siempre público de nivel, ¿vale? Entonces, en nuestra web, impulsplus.info, podéis ver ejemplos de trabajos realizados en este formato, todas las estadísticas, pasamos estadísticas mensuales de todos los alcances, de todo lo que hacemos. Y yo creo que es una buena manera de promocionar tu restaurante y llegar a un público de calidad. Sí, está perfecto. Yo lo tengo clarísimo. Muy bien. Más eso es lo que busca el cliente. Lo que no hace muy bien. Perfecto.